El capítulo 63 del desafío XX llegó con sorpresas, pues tras la prueba mixta de capitanes en la que Arandu y Caroline de Beta consiguieron el primer lugar, seguidos de Alejo y Luisa de la casa Omega, se conformaron los dos nuevos equipos. Desde el podio de banderas de la ciudad de las cajas, los capitanes vieron caer la bandera de la casa Alpha a manos de Santi y Dixon. Y así fue como Caroline escogió primero a Kevin para luego Arandu irse por Darlene. Con el primer turno Omega, Luisa se fue por Renzo, para luego Alejo escoger a Karen, ficha clave de Alpha. En la segunda selección, los capitanes de Beta se fueron por Jorfer y Dixon, mientras que los de Omega por Francisco y Mappé. La tercera ronda quedó con Hércules y Glow, que pertenece a la Beta, y por otro lado Santi y Natalia, quien regresó a su equipo original. Momentos más tarde, se llevó a cabo la primera contienda de los equipos que mandarían sus fuerzas en el Borrojos, el cual es de contacto en la prueba que emulaba un juego de fútbol, pero los participantes estaban amarrados en medio de la euforia de la competencia por los 11 puntos. Se dieron diversas situaciones, y es que si bien sabido, es la prueba en la que lleva agresividad y que es la protagonista. Tal parece que Glow de la casa Beta abusó de ella, empujando a Alejo y a Karen de Omega, de una manera que desató las reacciones de los compañeros. Luego de finalizada la prueba en la que Beta consiguió el primer lugar en el podio de banderas de la ciudad de Las Cajas, la presentadora Andrea Serna habló con ambos equipos sobre la situación de molestia, especialmente de Alejo a Omega. Alejo, detallándote en la pista, estabas un poco molesto, y al finalizar de la prueba también, ¿qué pasaba? Alejo dijo, sentí un poco de brusquedad, Andrea, yo tengo un espíritu competitivo, a mí me gusta como ganar y ser brusco, desleal. Hay un tipo de brusquedad que es la que me gusta dar, con Kevin siempre nos damos duro, pero nunca nos lastimamos. Hubo momentos y golpes en parte de Glow de Darlen y Caroline un poco brusco con mis niñas. Glow respondió diciendo que se trataba de una prueba de contacto y que muchas de ellas terminaron con la cabeza partida, con cortes y magulladuras. Sin embargo, precisó que a pesar del juego no hay intención de lesionar a nadie.